Egunon, desde que llegamos en 2019 al gobierno municipal, teníamos muy claro que la política urbanística tenía que estar centrada en las personas y no en el ladrillo como hasta entonces. Cuando llegamos, teníamos en ese momento solamente tres viviendas adecuadas para situaciones de emergencia social, por ejemplo, y durante todos estos años, a partir de aplicar el derecho de tanteo y retracto, por ejemplo, del Ayuntamiento, hoy en día tenemos ya 15 viviendas adecuadas para ese tipo de situaciones de emergencia social y creemos que ese debe ser el camino. Debemos seguir ampliando el parque de vivienda público. Uno de los hitos más importantes de esta legislatura ha sido la construcción de las 60 viviendas, los 60 alojamientos dotacionales que en 2019 acordamos con el gobierno vasco. Acudimos en 2019 al Departamento de Vivienda y el gobierno vasco ha aportado 2,4 millones de euros y el Ayuntamiento de Galdaca, otros 5. Son 60 viviendas, 60 alojamientos dotacionales, de los cuales 42 están destinados a jóvenes del municipio para que puedan comenzar su proyecto de vida, otros 16 para familias monoparentales, monomarentales y otras dos para personas con movilidad reducida. Todas son de alquiler social, de un alquiler bajo de entre 250 y 350 euros y dentro de un mes entrarán ya a vivir. Como he dicho, ha sido un hito muy importante en la política urbanística y de vivienda del gobierno municipal. Otro de los hitos importantes de esta legislatura ha sido el acuerdo del Pleno Municipal entre el gobierno municipal y el Partido Socialista, en el cual pedimos la declaración de zona tensionada al gobierno vasco y ahora mismo, gracias a ese acuerdo, estamos trabajando en el estudio que dentro de dos meses estará finalizado y que definirá la planificación para los próximos tres años en esa declaración de zona tensionada y las medidas correspondientes a tomar por el gobierno municipal de Galdacao. Como he dicho antes, es muy importante también ampliar el Parque de Viviendas Municipal, por eso todos los años incluimos partidas destinadas a la adquisición de viviendas por el derecho de tanto y retrato y también hemos puesto en marcha líneas de subvención por 200.000 euros este año, por ejemplo, para la reforma y mejora de eficiencia energética o accesibilidad de las viviendas del municipio. Y otro de los hitos importantes de esta legislatura y creemos que de los siguientes años va a ser el desarrollo del PGU, del Plan General de Ordenación Urbana. Hubo un acuerdo plenario para su adecuación y renovación y ahora mismo estamos trabajando para que dentro de unos años ya esté definida su aprobación inicial para adecuar toda la edificación existente en el municipio a la realidad actual y, como he dicho, centrar la política urbanística en las personas y no en el ladrillo. Gracias. 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 Gracias.